¡Muy buenas a todos somos Ispros! Y bienvenidos a un vídeo más de este canal. En este vídeo os traemos nuestros Pokémon favoritos de cada tipo. ¿Queréis saber cuáles son? Pues quedaos viendo este vídeo. ¿Quién no conoce Pokémon? La saga de Pokémon es una de las más importantes y longevas en el mundo de los videojuegos, pero que se ha extendido además en el universo del anime, siendo uno de los animes de los 90 que siguen emitiéndose. Pues en este vídeo vamos a deciros qué Pokémon son nuestros favoritos de cada tipo. Pero antes un inciso. Hemos evitado incluir a los Pokémon legendarios, ya que por sus altas estadísticas y fuerza, ocuparían la mayor parte de la lista. Además, otro punto a aclarar, aunque algunos Pokémon sean mejores de los que vayamos a nombrar, nos gustaría que tuvierais en cuenta que esta lista está basada en nuestros gustos, y principalmente en el aprecio que tenemos a dichos Pokémon. Una vez aclarado esto, ahora sí que sí vamos a dar paso al primero. Para empezar nuestra lista lo haremos como es debido, empezando por los tres tipos iniciales en Pokémon, los tipos planta, fuego y agua. Así que lo haremos de nuestro Pokémon de tipo planta para empezar. Y hemos elegido a Deciduay. En casi todas las listas de los mejores Pokémon de tipo planta, este Pokémon suele encabezar los cinco primeros puestos, y no es de extrañar. Es un Pokémon brillante con un buen diseño al estilo de Robin Hood. De los iniciales de Alola, es el favorito de la mayoría de los fans, pese que en nuestro caso nos gusta más Incineroar, pero Deciduay le sigue muy de cerca. Su segundo tipo fantasma le hace aún más interesante, que además de ser útil, la razón del por qué tiene el tipo fantasma podría encontrarse en los orígenes de la cultura hawaiana, donde los espíritus toman forma de Wuo. Así que debido a su doble tipo, su diseño y su trasfondo, Deciduay es nuestro Pokémon de tipo planta. El tipo fuego es nuestro tipo inicial favorito desde siempre, y es difícil de decidir qué Pokémon de fuego es el que más nos gusta. Por si no fuera poco contar con los iniciales como Charizard, Incineroar o Fennekin, hemos considerado seleccionar otro Pokémon que nos ha iniciado, y que siempre nos ha encantado, como es Arcanine, Vulpix, Tecanto o Turtenaito. Pero siendo honestas, no podemos oír del pasado y de la felicidad que nos entraba cuando nos regalaban cualquier cosa que fuera de Charmander o Charizard. Así que impulsadas por la nostalgia, Charizard es nuestro Pokémon favorito de tipo fuego. Sabemos que haber incluido a Charizard en Pokémon de tipo fuego no ha sido muy original, pero en el corazón de muchos fanáticos, nosotras incluidas, siempre será un verdadero campeón. Y ahora es el turno del tercer tipo inicial, el tipo agua. En este estábamos algo indecisas, no sabíamos si elegir o a Lapras, o a Yaradosk o Greninja, pero debido a que somos muy fans de la temática ninja, nos hemos decantado por Greninja. Greninja ha sido el Pokémon con mayor número de votos en la última encuesta oficial de Pokémon. Es un fantástico inicial, de los mejores de tipo agua, y además tiene un buen diseño. Cierto es que ha ganado popularidad gracias al anime de Pokémon XI, pero eso no quita que Greninja nos salvara más de una ocasión en los combates. No solo su ataque y su ataque especial son muy altos, sino que su velocidad es una locura. Esto asegura que tendrás la oportunidad de realizar al menos un movimiento desbastador, antes que tus enemigos. Terminados los tres primeros tipos, pasemos ahora al tipo eléctrico. De este tipo sí lo tenemos bastante claro, y es que Raichu original siempre ha sido y será nuestro Pokémon preferido en cuanto al tipo eléctrico se refiere. Si bien el anime se niega a evolucionar a Pikachu o Raichu, Raichu ha logrado acumular a muchos seguidores a lo largo de la historia del Pokémon. Raichu también consiguió una forma regional en la región de Alola, pero desde nuestro punto de vista, el Raichu original le supera en cuanto a diseño se refiere. Sus estadísticas están mejor distribuidas que su versión de Alola, concretamente los puntos de ataque especial. Los movimientos físicos como Will Charge o Puño Eléctrico son mejores en la versión de Raichu de Kanto. Siempre ha sido una de las mejores formas evolucionadas de los Pokémon más populares de la saga. Y es que desde nuestra infancia, siempre hemos amado Raichu. Otro Pokémon que teníamos decidido desde el primer minuto es Eevee para el tipo normal. Nos consideramos muy fans de Eevee. Nos encanta este Pokémon y su peculiaridad de ser el Pokémon evolución. Nos gusta cada una de las evoluciones de Eevee, siendo Umbreon, Speon y Vaporeon nuestras favoritas. Cada vez que sale una nueva generación de Pokémon, uno de nuestros mayores deseos es conseguir una nueva Eevee evolución. Pero desde la sexta generación, no ha habido más evoluciones nuevas de Eevee. Puede ser que Eevee no sea tan poderoso como otros Pokémon de tipo normal, pero para nosotras es el más icónico. Para el Pokémon de tipo Roca tampoco lo hemos tenido complicado. Y es que Lycanroc, sea cual sea de sus formas, es nuestro Pokémon favorito de tipo Roca. Y no solo eso, sino que entra en nuestros 10 Pokémon preferidos de nuestra lista. Nos encanta a todos los monstruos que tengan forma de canino o lobo, así que es normal que Lycanroc sea el Pokémon que más nos gusta de la séptima generación. Y es que si algo bueno tiene la región de Lola, es su Pokédex, que a nuestro parecer es mucho mejor que la Pokédex de Galán. El diseño de Lycanroc es impresionante, especialmente su forma nocturna, que es nuestra favorita. En combate, a pesar de ciertas diferencias entre las formas tiurna, nocturna o crepuscular, sus principales ventajas son una estadística de ataque feroz y una velocidad notable. Pese a que el tipo tierra no es de nuestros favoritos, también teníamos decidido a qué Pokémon deberíamos darle el trofeo de tierra. Y el ganador es Stilix. Cuando se habla de defensiva, el primer Pokémon que a menudo cruza la mente de las personas es Onix. Pero con su evolución, Stilix adquiere el tipo acero. Volviéndose más duro todavía, Stilix podría evolucionar aún más con la Mega Evolución, a Mega Stilix. Además, posee la defensa más alta de todos los Pokémon de tipo acero y tierra. Sirve como un sólido muro de defensa, a menos que te enfrentes a sus debilidades. Además de su inmenso poder de defensa, la segunda estadística más alta de Stilix es el ataque, por lo que es un aliado formidable. Introducido en Pokémon X e Y, Noibert es para nosotras el mejor Pokémon volador. Los hay mejores en cuanto a competitivo, pero siempre nos ha chifrado los murciélagos y las gárgolas. Además de su diseño, Noibert es un Pokémon muy rápido, con un conjunto de movimientos diferentes en su arsenal. Es un Pokémon muy útil y fuerte, con un buen ataque especial. Además, posee el tipo dragón, que es también de nuestros tipos favoritos. Para el tipo hielo no hay dudas. Tiene que ser Ninetales de Alola sí o sí. El Pokémon Bulbix y su evolución Ninetales nos encanta. De nuestros Pokémon favoritos de tipo fuego, pero ahora, en la séptima generación, consiguieron una nueva forma de Alola, una versión de tipo hielo. Diríamos que incluso se ve más hermoso que su versión de canto. Ninetales cuando fue introducido, fue uno de los Pokémon más chetos y rotos de su juego, y eso hizo que fuera más popular. Entre otras razones, es un Pokémon que desde que salió, siempre lo llevamos al equipo cuando podemos, ya que es muy útil en batalla, sobre todo para enemigos de tipo dragón, puesto que cuenta con el tipo hielo y hada. Posiblemente varios de vosotros hubierais puesto a Seathor o Ninjask, el mejor Pokémon de tipo bicho, pero indudablemente para nosotras, el ganador de los Pokés de tipo bicho es Golisopo. Adoramos su imponente pero lindo diseño. Aparentemente, parece un Pokémon aterrador de aspecto samurai antiguo y tiene un poder devastador para respaldarlo. Su HP, ataque y defensa son extremadamente altos, a costa de que sus otras estadísticas sean realmente bajas. Esto lo convierte en un cañón de cristal potente en equipos adecuados. Golisopo puede dejar fuera de combate a muchos Pokémon de un solo golpe. Con su habilidad de huida, se retirará de la batalla cuando su HP sea baja, logrando cierta estrategia depende de las circunstancias. La mayoría de los Pokémon lindos terminan siendo difíciles de hacer que valgan la pena en batalla. Sin embargo, Togedemaru es diferente de Pachirisu o de Deng. Por un lado, tiene un ataque de 96, mucho mejor combinado con una velocidad bastante alta, también de 96. Su habilidad Felsteinger ayuda a aumentar aún más el ataque de Togedemaru, mientras que Think Zap tiene muchas posibilidades de hacer retroceder a los oponentes. Puede aprender una serie de movimientos especiales. Cierto es que Togedemaru no es una muralla irrompible como Stilix, así que no es muy aconsejable que sufra muchos golpes en batalla. Pero para ser un Pokémon lindo sin evolución, Togedemaru se depende bastante bien. En cuanto al tipo luchar, tampoco ha sido muy difícil de elegir cuál es nuestro favorito. Estábamos entre Machamp o Lucario, pero finalmente hemos considerado que Lucario es la mejor opción. Lucario tiene una buena combinación de tipo defensivo, como Pokémon de tipo lucha y acero. Lucario elimina todas las debilidades de su tipo lucha, incluso recibe inmunidad a los movimientos de tipo veneno. Lucario cuenta con buenos ataques normal y especial, que se vuelven más letales si megavulsionamos a Lucario. Su megavolución es bastante poderosa, y además cuenta con un buen diseño. ¿Y qué Pokémon psíquico deberíamos elegir según nuestros gustos? Pues teníamos nuestras dudas entre Gardeward y Speon. Aunque Gardeward sea posiblemente mejor Pokémon para nuestro equipo, nuestro fanatismo por Eevee nos ha empujado a decidirnos mejor por Speon. La mayoría de las Eeveelutions se encuentran entre los mejores Pokés de su tipo, y Speon no es una extracción. Consideramos que Speon es de las mejores evoluciones de Eevee en cuanto a diseño. Además, Speon tiene una velocidad alta y un ataque especial de 130, pero también tiene puntos de vida y defensa altos. Mimikyu es uno de los Pokémon más queridos de la séptima generación. Cuando vimos su diseño por primera vez, nos alucinó porque Mimikyu usa su disfraz de Pikachu con el objetivo de atraer presas y disuadir sus atacantes. Y posiblemente eso sea lo mejor de su diseño, ya que se dice que aquellos que intenten ver lo que esconde debajo de su disfraz, morirían dolorosamente mientras duerme. Su diseño divertido y naturaleza tímida han hecho de este Pokémon uno de los mejores no solo de su generación, sino además de los Pokémon de tipo fantasma. Si no hubiera aparecido Mimikyu en nuestras vidas, posiblemente hubiera ocupado su lugar el famoso Gengar. Pero lo sentimos Gengar. Mimikyu casi roza la perfección fantasmal. Hemos puesto a varios Pokémon de la primera generación, pero es que la nostalgia hace mucho, y ya no es solo porque desde siempre nuestros Pokémon venenosos favoritos fueron Venasaur, Nidoquín o Nidoquín, sino que los tres comparten un diseño de bestias posiblemente reptiles que nos fascinan. Y dado que hemos seleccionado a varios iniciales, esta vez nos vamos a decantar por la pareja de Nidoquín y Nidoquín. Ambos Pokémon tienen un tipo de veneno y tierra muy ofensivo, y podemos beneficiarnos de su habilidad Cheerforce, que elimina los efectos adicionales de los movimientos a cambio de más poder. En la mayoría de los speedruns de la primera gen, los jugadores siempre buscan un Nidoquín o un Nidoquín, porque son muy buenos para el equipo. El tipo siniestro también es de los que más nos gustan, así que lo hemos tenido complicado a la hora de decidir. Entre Umbreon, Absol, Incinerroar o Tyranita, sinceramente hemos tenido que elegir a nuestro querido felino Bastodonte. Es cierto que hemos incluido ya a varios Pokémon iniciales en esta lista, pero si una cosa está clara, los Pokémon iniciales son, junto a los legendarios, los más importantes, ya que nos acompañan desde el inicio de nuestra aventura. Además, los stats y tipos de los iniciales suelen ser bastante decentes, y Incinerroar puede ser que no sea el mejor Pokémon de tipo fuego, pero en definitiva es un gran aliado en cuanto a tipo siniestro se refiere. A diferencia de Pokémon como Catur o Absol, Incinerroar tiene un ataque de alto de 115. Puede prender un conjunto de momentos muy variado, haciendo que podamos jugar con él en múltiples roles. El tipo Hada también es de nuestros tipos favoritos. Nos costó decidir qué Pokémon deberíamos elegir, si Jillypuff, Cliffable o Sylveon, pero al final nos hemos decidido por Cliffable, porque es el Pokémon de tipo Hada que más nos ha acompañado en nuestras aventuras de Pokémon. Y bajo nuestro punto de vista, es uno de los más importantes de este tipo. Dependiendo del tipo de equipo que intentes formar, Cliffable puede ser una excelente defensa para ponerla en tu equipo. Cliffable tiene una variedad de movimientos que puede aprender, y te permite tener una cantidad variada, para que estemos mejor preparados durante el combate. Garchomp es un Pokémon introducido en la cuarta generación, como en la tercera evolución de Guyver. Similar a Flygon, es un Pokémon de tipo dragón y tierra. Sin embargo, la mayor fortaleza de Garchomp radica en su alta estadística de ataque y su estilo ofensivo. Garchomp puede prender muchos ataques físicos de diferentes tipos, utilizando su alta estadística de ataque en su beneficio. Pero lo que le hace que Garchomp merezca ocupar el tipo dragón, es su mega evolución. El ataque de Garchomp ya es alto, pero su mega aumenta aún más, lo que le convierte en el segundo atacante físico más fuerte entre los tipos de dragón. Su mayor debilidad, tal vez, sea su vulnerabilidad a ataques especiales, especialmente los ataques de hielo con una doble efectividad. Sin embargo, Garchomp puede prender el movimiento este tipo lucha para contrarrestar a los usuarios de ataque de tipo hielo. Y ya que hemos terminado con nuestra lista, te animamos a que dejes en la caja de comentarios cuáles son tus Pokés favoritos de cada tipo. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tendréis mucha máserte de la vida y por su gusto, os estaríamos eternamente agradecidas. Si estás buscando una página web donde comprar juegos o tarjetas prepago de una forma fácil, segura y rápida, te recomendamos a que vayas a la página de Istant Gaming que la tienes en la descripción de este vídeo. Y si te gusta nuestro contenido, síguenos en las otras redes sociales, sobre todo en Twitch, de lunes a viernes, hacemos directo de 8 a 10 de la noche en España. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis, le podéis dar un like, comentar y suscribiros para vídeos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!